y el árbitro estaba haciendo el conteo señores lo que da la victoria a 450 señores muchas cosas acontecieron hay que estar pendiente ya mismo el porqué que Víctor Llorita ha ordenado lo que precisamente indicó para hoy hay que estar pendiente a esa situación esta noche en Bayamón el campeón